Cuando un hombre ama de verdad, un hombre si te ama de verdad agarra tu mano, te tocará el trasero cada vez que se acerca a ti, te tocará el trasero mientras te besa, pondrá su mano en tu cintura y te dará nalgadas en la intimidad. Un hombre si te ama va a querer hacerte el amor cada vez que te vea, nunca se cansará de ti, borrará el maquillaje que llevas puesto a propósito y se reirá en tu cara y te dirá que eres más linda sin maquillaje, te llamará por la madrugada y dirá que no para de pensar en ti, pero también te mandará mensajes de texto para irritarte hasta que despiertes, te elogiará cuando estés desarreglada, reirá al verte despeinada y le encantará peinarte él. Amor, tú eres la más linda y lo mejor es que eres mía y te celo un poquito es porque realmente sí te ama, él te hará feliz pero también cometerá errores. O sea, arrancó bien pero después ya pasó a la famosa idealización del amor por el amor de Dios. Mi amor me dejó despeinado, dame un segundo. A ver, bueno, ahora sí. Entonces, a ver, no quiero hablar mal del creador pero, o sea, empezó bien pero después pasó a ser una idealización del amor y lo peor de todo es que hay gente joven que cree que esto es el amor. Dice el poema, te querrás en el amor cada vez que te vea, te llamará por la madrugada y dirá que no puede parar de pensar en ti, mínimo acosador, obsesivo psicópata, te quitará el maquillaje y dirá que linda que te ves, te mandará mensajes de texto para irritarte hasta que despiertes. Literalmente dijo eso, o sea, no lo estoy inventando, es lo que dijo el poema que tiene casi 400.000 me gusta. Basta de idealizar el amor, por favor.